Bueno, fueron muy superiores en la eliminatoria en los 180 minutos, se refleja en los marcadores y sí, poco que hacer, felicitarlos porque han sido un equipo muy serio, muy contundente, siempre hemos jugado lo que ellos han querido, nos han obligado a no jugar al espacio, no nos lo han dejado y luego el balón parado también se han achacado, nada, nos sitúo un poco en la realidad nuestra, que tenemos que mejorar y corregir errores y facilitar simplemente el rival porque ha sido muy superior. En el partido pensado lo que tenías que hacer después del 2-0, que recibimos el domicilio, pero te metieron un gol muy pronto y ya te cambió el sistema. Bueno, en los 180 minutos yo creo que no cometieron ni un error ellos y nosotros bastantes, dentro de las ocasiones de ellos, sobre todo las del inicio, fueron por errores nuestros y a los rivales hicimos muy poco daño. 180 minutos y meter un gol es muy raro en la temporada, dos partidos seguimos en Olea. Sí, pero ya no solo se meter un gol, sino crear prácticamente ocasiones de peligro. Eso es mucho mérito de cómo nos han defendido y lo poco que hemos estado nosotros finos también en ese sentido. ¿Has cambiado el sistema respecto al partido de ida o qué buscabas con ese nuevo dibujo? Bueno, jugamos, intentamos tener una salida de balón más limpia para no dividirlo, porque sabemos que en los duelos físicamente son mejores que nosotros. E insistimos cierta posesión, pero bueno, con muy poca profundidad. En cambio, en primer tiempo, pues tampoco parecía que el Bergan era tan tan superior a nuestro equipo. Sí, pero bueno, ya te digo que, fíjate, en la primera parte hubo tres ocasiones claras de tres errores nuestros en salida de balón. Ellos no cometieron ninguno. Y ahí, bueno, un poco también la diferencia de los dos. Ellos han sabido manejar mejor los tiempos y tenemos que aprender para la próxima. Lo que parecía era, ¿a poco venís aquí con la intención de no cometer límite o el error, de no arriesgar nada en la salida de balón, sino que, bueno, también intentabas proponer algo, no sé si con qué intención. Sí, bueno, la idea era, somos un equipo que somos buenos al espacio, pero si el balón está dividido, no. El Bergan nos va a prestarnos arriba a partir del minuto 20 en nuestra casa, por lo tanto nos creó más dificultades, en cambio, si teníamos salida limpia de balón, pues pensábamos que podíamos hacerles más daño a ellos. No lo hemos conseguido y se joyan, tío, los dos partidos a lo que ellos querían. Después de jugar 180 minutos contra el Bergan Diños, ¿cómo lo definirías y qué? ¿Cómo lo ves de cara a la silla de la silla de la roja? Es un equipo muy serio que concede muy poco y luego ellos de la mínima te sacan una ocasión, tanto por errores tuyos como en el balón parado, que es un muy buen equipo. Yo veo un candidato firme a las de ellos. Muchas gracias, amigo. Gracias.